Hola, buenos días. Yo soy Karen Rodríguez de la Sala Infantil en la Biblioteca Belardo Forero Benavides, que queda ubicada en la Casa de la Cultura. Los invitamos a que nos visiten. El día de hoy quiero recomendarles este libro increíble. Se llama Buscando Amigos para Salvar el Mundo. Es de Villarne Roura. Entonces, nada, es una historia muy épica en la que Hodor es un tipo solitario que tiene que salvar al mundo porque un hada se lo concede esa responsabilidad. Más que un deseo es esa responsabilidad. Así es como él tiene que empezar a buscar como un perro azul, su compañero de clase y muchos, 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 muchos amigos para mirar de qué manera van a salvar el mundo. El problema es que él es un poco distante, diferente. No es un chico que practique deportes, no es un chico al que le guste la televisión, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Entonces, los invito a que descubran qué pasa acá en este título. Tienen que visitar una isla y allí es donde realmente la ficción, realmente pasa esa frontera hacia la realidad. Los invito a que lo visiten. Pueden sacar este texto y todos los que ustedes ven acá alrededor de la biblioteca con el carnet trayendo dos fotos, fotocopia del documento y fotocopia de un recibo público. De tal manera ustedes hacen la operación de sacar el carnet de la biblioteca y así pueden llevar dos títulos de las salas generales, infantiles y aprovechar al máximo todos estos ejemplares. Un saludo y que estén muy bien. Gracias. Van volando hacia la ciudad. Es una noche de viernes, fría pero clara. Y aunque es tarde, sigue habiendo gente en la calle. Sus voces se oyen en los callejones estrechos. A Hodor le encanta la ciudad, las casas oscuras, las ventanas amarillas y toda esa gente que no tiene otra cosa que hacer que ir al café y darse besos, recenar y emprender el camino a casa bajo las estrellas. Una vez el padre de Hodor dijo que la ciudad cambiaba de color según el estado de ánimo del mar. Estaban sentados sobre un tejado plano con vistas a todo Copenhague, de abajo a casi todo el narcarado mar y a un cartel con un Toyota rojo. Era verano y el viento era cálido. La noche no estaba realmente oscura, ni siquiera parecía de noche. Simplemente era que el día jugaba al escondite. El padre de Hodor señaló en dirección al mar. Esta noche está plateada, dijo. Cuando es plateada significa que la mar se ha metido dentro de sí misma. ¿Y eso qué quiere decir?, preguntó Hodor. Quiere decir que está pasando. Y cuando el mar piensa igual, el viento amaina y la ciudad calla. La gente se para y mira alrededor. ¿Qué pasa?, se preguntan. Pero no pasa nada, entonces ellos también se ponen a pensar. Y durante la noche, toda la ciudad reflexiona. Lo necesita de vez en cuando. Otras veces la mar es negra como una barra de regaliz. En estos casos hay que darse prisa. Todo tiene prisa. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Los coches doblan las esquinas sobre dos ruedas. Los peatones han de saltar para que no los pillen. La música suena a todo volumen. La gente grita para hacerse escuchar. Cada vez más rápido, cada vez más tumulto. Los recién nacidos berrean y sus padres sueltan tacos. Fuego al pitillo. Arriba las copas, arriba el cartel. Prisa, hay que darse prisa. Pues la mar está negra. El tiempo es dinero. La vida es breve. Hay que probarlo todo. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Otras veces, es de color azul marino. Ese es el momento para soñar, Hodor. Entonces todos nos ponemos a soñar. La gente se sienta afuera bajo la cúpula de la noche. Languidece las ventanas con los ojos entornados. Y allí, a lo lejos, flota un saxofón amarrado con un hilo a la luna que siempre es amarilla cuando la mar es azul. ¡Suscríbete al canal!